EBT Radio XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20.060 Ayer de nueva cuenta los maestros salieron a las calles a insistir en su petición de que el gobernador Núñez destituya del cargo al secretario de Educación Rodolfo Lara La alianza magisterial advirtió que ya el secretario de gobierno Raúl Ojeda tampoco es interlocutor válido para ellos y que ahora buscarán directamente al gobernador para tratar de resolver el problema Para concluir la protesta la alianza magisterial dijo esperar que este fin de semana el gobierno del estado los busque para entablar una mesa de diálogo de lo contrario advirtieron el lunes continuarán el paro laboral Y de nuevo ningún comentario quiso hacer el gobernador Arturo Núñez sobre el conflicto magisterial luego que los sindicatos desconocieron al secretario de gobierno Raúl Ojeda como interlocutor Y a la aplicación de sanciones y descuentos para los maestros paristas llamó la Asociación de Padres a la Secretaría de Educación que adelantó que el lunes llevarán a los niños a las escuelas aún si no hay acuerdos 4.160 viajeros fueron afectados junto con cientos de automovilistas y trabajadores por el bloqueo que la CENTE realizó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México La CENTE llegó a un primer acuerdo con el secretario de Gobernación Osoro Chonk quien se comprometió a reunir a los dirigentes de la disidencia magisterial con los integrantes de las juntas de coordinación política de las dos cámaras del Congreso de la Unión Por instrucciones de su dirigencia nacional el PETA en Tabasco no participará en bloqueos, carreteros o manifestaciones que violen la ley por la reforma energética indicó el Comité Estatal Todo está listo para que mañana se realice en Tabasco La consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética indicó la Alianza Cívica Alianza Cívica comentó que en Tabasco serán instaladas 152 mesas receptoras que contará cada una con 350 boletas Pronto podrían empezar a comparecer exfuncionarios por casos como la compra del programa informático de contabilidad que hizo la pasada administración y que nunca funcionó adelantó la Procuraduría de Justicia La PGJ pidió formalmente al expediente clínico del exgobernador Granier debido a que se ignora su estado de salud Una línea de investigación pondera el Ministerio Público luego que el abogado Javier Olea fue nombrado en mayo por José Saiz como administrador de uno de sus despachos reveló la PGJ A un mes de que se anunciara el extravío de parte de la cuenta pública 2012 del Ayuntamiento de Jalapa fueron encontradas en ese municipio 15 bolsas con documentación oficial del último año de la gestión de Luis Tellá Menor al del trimestre anterior es el subejercicio del gobierno justificó la Secretaría de Finanzas ante las cifras dadas a conocer cuyo tema reconoció tiene que ver con las licitaciones Al abandono en que el SEM tiene el periodismo tabasqueño atribuyó Guillermo Narváez su salida del proceso por la dirigencia estatal del partido que ayer oficializó tras unirse con su estructura Narváez Osorio rechazó haber dejado la aspiración por buscar una delegación federal al tiempo que lamentó que muchos peristas sigan viendo al partido como botín político Indignante ha sido el trato que el presidente provisional del PRI José Antonio Aguilar ha dado a las mujeres donde no se ha reconocido a Rita Rivero como secretaria general criticó la diputada Maite Dacdú Funcionarios de las Secretarías de Comunicaciones Federal y Estatal supervisaron los trabajos del libramiento de Villaherbosa reportaron un avance del 60% El titular de la SOTOR Manuel Ordóñez negó que no haya habido previsión por los problemas reales que ocasiona la construcción del libramiento en Lomas de Caballo Y la Suprema Corte revisará el fallo del tribunal colegiado que permitió la libertad de Rafael Caro Quintero Aquí están los deportes Hoy inicia la serie rey de la Liga Mexicana del Béisbol en Cancún Tigres enfrenta a Sultanes de Monterrey Giovanni Gallardo salió sin decisión en la victoria de los cerveceros 6 a 4 sobre Cincinnati Colorado derrotó a Miami 3 carreras a 2 Tampa 7-2 a los Yankees y Pittsburgh le ganó a San Francisco 3 carreras a 1 a los Dodgers bancaron a Boston 2 carreras por 0 en la Liga MX apertura 2003 arrancó la jornada 7 Querétaro derrotó a Guadalajara 2 por 0 Santos y Tijuana empataron a 1 para hoy América Morelia Atlante Pachuca Tigres Jaguares León Monterrey Atlas Pumas mañana domingo Puebla Cruz Azul y Toluca contra Veracruz hoy en Estancia Vieja Atlante Utap enfrenta a las 4 de la tarde la final de la América en este primer duelo de la jornada 3 de la Liga de Nuevos Talentos ni Carlos Vela ni Guillermo Ochoa entre los convocados europeos con los compromisos del tricolor en las eliminatorias mundialistas frente a Honduras y Estados Unidos Cruz Azul dio a conocer ayer que el pago por los derechos relativos de Teófilo Gutiérrez ya se realizó por lo que el colombiano quedó libre para jugar con el River Plate el piloto alemán Sebastián Betel le marcó el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 Telereportaje El Periódico del Aire El Primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México suscríbete suscríbete CC por Antarctica Films Argentina